Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Hacienda San Juan, un condominio que está ubicado sobre la carretera que conduce a Alotenango. Les vamos a enseñar esta casa que están construyendo, que yo calculo que ya, bueno, no calculo, está para la entrega programada para agosto, septiembre más o menos de este año, en un par de meses. Ya está bastante avanzada, está construida en un terreno de 9 metros de frente por 18 metros de fondo, con 233 metros cuadrados de construcción. Es una casa con muy buenos acabados, con muy buen gusto, ha sido diseñada con muy buen gusto, a mi criterio, aquí pueden ver los renders de cuál es la idea, de cómo va a ir quedando cada ambiente. Realmente me encanta este detalle de la bóveda de ladrillo en el área social, miren qué belleza, esto de verdad es lindo, 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 le da mucha personalidad a este espacio. La casa tiene tres dormitorios, sala, comedor, cocina, dos jardincitos, ¿verdad? Tenemos un espacio de terraza también. El condominio está en pleno desarrollo, así que es una buena oportunidad de empezar a invertir por acá, porque sabemos que cuando empiezan los condominios a tener como este impulso de construcción, siempre van a tener una muy buena plusvalía. El condominio tiene un ambiente, es pequeño, es un ambiente bastante como hogareño, ¿verdad? Tenemos un parquecito, un área verde, se deja un retiro verde, que eso ahorita no se puede apreciar al 100%, pero eso me parece súper bonito el condominio, que están obligadas todas las casas a tener un retiro verde enfrente de su casa, entonces eso le da esa sensación al condominio que va a ser una gran alameda, ¿verdad? Tenemos seguridad a las 24 horas y pues en ubicación estamos realmente bastante cerca de la Antigua, 15 minutos del centro de Antigua, ¿verdad? Estamos cerca, estamos antes de Antigua Gardens y después de los franciscanos, ¿verdad? Que es otro como para que tengan puntos de referencia. Otra de las ventajas que tenemos es que tenemos un dormitorio en el primer nivel, eso es un plus. Ya sabemos que acá esto es un plus para cuando ya no queremos subir gradas, tener un dormitorio en el primer nivel con su propio baño. Todos, bueno y repito, todos los acabados los tienen considerados las puertas de madera sólida, muy bonitos acabados en madera realmente, sus baños amplios, ¿verdad? En tonos claros para que se sienta esa como nitidez, ¿verdad? Y también amplitud en los baños y tenemos su área de lavandería también y su baño de visitas. Arriba vamos a encontrar los otros dos dormitorios. Aquí están las gradas, ¿verdad? Ahorita no podemos apreciar todos los acabados, pero con mucho gusto podemos enseñarles un video de otra casa que ya construyeron para que se den una idea de los acabados y todos esos extras que vamos a encontrar en una casa construida aquí, ¿verdad? En estas casas que están construidas acá. El piso va a ser imitación madera, que eso también sabemos que le da mucha calidez a todos los ambientes. Este es el dormitorio principal, vamos a ver. Aquí pueden ver el render, ¿verdad? De cómo se va a ver este espacio. Tiene su baño, tiene su techo de doble altura, con dos aguas, con su artesonado en madera, ¿verdad? Con vista hacia el patiecito. Aquí tenemos su baño y su closet. Y confirmo que es el dormitorio principal. Todo su alisado, ¿verdad? Los detalles. Toda la ventanería va a ser de PVC, imitación madera. Tiene su balcón. Tenemos terraza española. Tenemos también este ojo de güey que le da como... Ese ojo de güey que se ve al final del pasillo también le da mucha personalidad. Este sería el otro dormitorio. Como pueden percibir, a pesar de que la casa no está terminada, se puede percibir esa amplitud en el video. De verdad, eso va a quedar porque queda muy bonito, súper amplio. Esa sensación de amplitud a mí me encanta. Y tiene mucha luz natural. Porque si se dan cuenta, la casa no está terminada y no se siente para nada oscura. Tiene mucha luz natural, tiene todos sus detalles coloniales, acabados modernos. La cocina se los aseguro que va a ser súper linda. Y aparte tenemos esta terracita para los churrasquitos, poner un fire pit, ¿verdad? Esto se va a ver muy bonito también. Ah, un punto importante que se me olvidó mencionarles es que todos los techos también son fundidos. Así que no vamos a tener problema de goteras. Llámenos al 7832-2660 para coordinar su visita o para más información. Adiós.